Número 2, adultos, masculino, marrón, negro, adultos, masculino, marrón, negro, prevenidos, Número 2, adultos, masculino, marrón, negro, prevenidos, Número 2, repetimos, adultos, masculino, marrón, negro, prevenidos, Número 2, adultos, femenino, marrón, negro, área 5, adultos, femenino, marrón, negro, área 5, por favor, femenino, adultos, marrón, negro, área 5, por favor, femenino, marrón, negro, área 5, por favor, femenino, marrón, negro, área 5, por favor, ¡Vamos, vamos!